Los comienzos del fútbol fueron del Colegio San José, donde había categoría infantil, que eran Semillita, Cebollita, Babi, que eran la clase 71, 70 y 69, donde era un colegio católico en sí, y se hacía mucho deporte, entonces a la tarde teníamos fútbol, educación física, y teníamos un dispensario que decíamos que había una canchita de fútbol, muy linda, de 7 con céspedes, espectacular, donde todas las tardes teníamos práctica, yo tenía casi todas las tardes porque jugaba en las tres categorías, y bueno, la pelota de fútbol me le regaló el papá de una amiga que, bueno, primero me lo regalaron mis tíos, pero que tengo experiencia de Alemás, una fábrica importante en Belville, porque el papá de una amiga era el fabricante de pelotas y yo estaba todo el día en la fábrica. ¿Y ahí empezó tu amor por el fútbol? Sí, sí, generalmente la familia ya venía de un amor incondicional, ¿no? Por el fútbol, y yo salía a las dos y cuarto del colegio, me acuerdo, veníamos a ver el zorro, los cinco minutos de hijito, eso, y a las dos de la tarde ya estábamos en la cancha de arena también que había en el patio del colegio, que era media cuadra, jugando y esperando que vengan los compañeros a jugar al fútbol, nos quedábamos hasta las ocho o nueve de la noche. Desde chico jugaba de dos, de ocho, de cinco, en la edición inferior, después que pasé un club más grande, jugué de cinco, y después de un partido al otro, jugué en tercera de nueve, y ahí dibute en primera a los 16 años, 17, donde salimos campeón, y ahí quedé nueve, pero siempre jugaba mediocampista. ¿Cuánto te marcó a vos justamente el potrero en tu carrera, el ser del interior? Y todo, todo, porque yo aparte de llegar a los 21, 22 años a jugar, yo jugaba los campeonatos de barrio también, que jugaban por algo, y también ahí jugábamos entre barrios, y se hacían en un lugar o en el otro, entonces se hacían campeonatos todo el día, y bueno, ahí era fútbol de verdad, fútbol potrero, ahí hacía salto en alto, salto en largo, canguro, porque volaban las patadas, pero se jugaba, ¿no? Y se disfrutaba el deporte. Yo me caso en el año 93, 92, y el 93, 94, llego a Centraco de Rosario. No fui a jugar para ser profesional, sino para que ella estudie ciencia económica y, bueno, resigné un poco los campeonatos que se hacían en la Liga Corralense o en la Liga de Chañarense, para que ella pueda estudiar, ¿no? Y así poder conseguir un trabajo y, bueno, volver al pueblo. Y resulta que, bueno, llegué a lo malto, ¿no? ¿Pasaste por alrededor de 19 equipos? ¿Te acordás de todos? Sí, me acuerdo, no bien la fecha ni el orden, pero sí, sí me acuerdo de todo, me acuerdo de los momentos vividos, de todo lo que he pasado, los grupos mejores, los grupos peores, es decir, hay un montón de circunstancias que te van marcando, pero generalmente me quedé con los buenos recuerdos y por suerte tuve continuidad en mi carrera, salgo por una o dos lesiones y lo pude disfrutar, que hay jugadores que mucho intentan, no se comen muchas inferiores, muchos años de sacrificio y no pueden llegar. Y yo de pronto, con 18 años de carrera, me vi, me vi espectacular, ¿no? Me vi en un, en una, en una carrera muy linda. ¿Te quedó algo pendiente en tu carrera como futbolista? No, por ahí salí, salí campeón en algún club, pero salí segundo, tercero, cebollita, siempre, pero en primera división, en Nacional B, gané dos títulos, pero, o sea, haber, haber salido campeón en algún, en algún club, ¿no? Pero después lo disfruté a todos, después, después, la verdad estoy muy conforme con lo mío, no, no, no es que tengo alguna cuenta pendiente. Yo cuando llego a Talleres, la verdad me decían pájaros, Weber, Grisuela, me decían el pájaro, después cuando yo paso a Buenos Aires, que paso a Racing, el primer partido de ese Racing Argentino Junior, que ganamos 2 a 0, abordó goles, ahí me pone Araujo Tweety, y al otro día todos me decían Tweety, yo no sabía que era el Tweety, viste, sabía que era el Tweety, pero no sabía que era yo, porque todos me decían pájaro en Córdoba, entonces, y ahí quedó, viste, en Buenos Aires se escucha más que, que por ahí, se veía más en todo el país, ¿no? Fues de Racing, pasaste a Boca, cuando eras chico, eras hincha de Boca, te dirigió justamente Bilardo en Boca, ¿qué representó eso para vos? Sí, es un técnico campeón del mundo, había tenido justo al Diego, y bueno, era una alegría, y una experiencia como fue tener a Mino Beira, a Chiche Sosa, a Mostaza, a todos esos grandes tipos que tienen un nombre en el deporte, en el fútbol, pero después en el modo de entrenamiento, táctico, no fue uno de los mejores técnicos para mi forma de ser o modo que me ha dejado cosas, no fue lo mejor que tuve, para mi forma de ver, pero sí, uno lo miraba y era un técnico campeón del mundo. Los jugadores, ¿qué diferencias encontrás entre el jugador del interior y el jugador de la capital, el metropolitano? Es que por ahí el jugador del interior es más... se acepta más a un grupo, el jugador de afuera es más celoso, más... que te cuesta integrar. Tiene más pero, tiene más recelo, igual le está compitiendo el puesto, le está sacando el puesto a un compañero, un amigo... entonces cuesta más integrar al que viene de afuera. Y se hacen algunos grupos, pero bueno, si el técnico puede superar eso, ese escollo que cuesta al principio, después se hace un grupo lindo y se puede hacer un buen torneo durante el año. Pero el jugador del interior es más dócil que el jugador de capital, ¿no? Ahora se hizo... se hicieron mucho más hinchas de su propio club. Antes, por ejemplo, era de Talleres-Bosca, Reverano-River, o viste... tenía su doble club. Hoy son más fanáticos, más de su propio Unión. Newell-Central es un clásico muy lindo, Unión-Colón. Y bueno, son... son bastante amor por su propio... por su propio... por su propia ciudad, ¿no? Y bueno, eso... eso se nota porque vos, en Capital, viste, mucho más grande y vos lo encuentras todo el país. Ahí el interior te lo cruza siempre, al de Unión, al de Colón, viste... Como son más chicos, lo ves todo el día, al fanático, al que... al que va a la popular, al que va a la platea, y todos los días te está diciendo algo, todos los días te está diciendo algo. En Capital, como no lo ves, a lo mejor ves una persona común, así, que va o no va a la cancha, es mucho más tranquila la cosa, ¿no? Los visitantes te escupen, te putean... Y es lo normal de cualquier jugador, era... era... la gente así, va a putear, va a descargarse... Es la sociedad, no somos europeos que van a ver un espectáculo sentadito, sin alambre. Acá, somos... seríamos animales de la selva. ¿Cuánto perdió el fútbol argentino con la ausencia de las hinchadas visitantes? No sé si perdió o ganó el club, porque eso lo hicieron para... para no seguir... que no sigan presionando para... para que le paguen los viajes de visitantes, y le salga... le salga un poco menos a los dirigentes. Eh... perdió la gente común que le gusta ver... ver un espectáculo de fútbol, pero... con la hinchada... y sí, han... han ganado porque... eh... se respeta más... más al club y no se saca dinero tanto para pagarle a esos tipos. Eh... pero sí, pierde el fútbol... que era el color nuestro, era todo, ¿no? Era ver dos hinchadas, todo, pero... pero bueno, después... con toda la mafia que hay atrás... eh... era muy difícil sostener eso, ¿no? Ya a los dirigentes se les hace complicado. ¿Terminaste jugando en Gualeguay? ¿Cómo fue tu paso? No, en Gualeguay fue por... por un amigo de un profe que... estaba justo el padre presidente ahí... y... me decía que si podía ir a jugar los domingos... y bueno, la verdad que no estaba en condiciones, pero... pero viajábamos a la mañana e íbamos a jugar. Es decir... eh... hacíamos... hacíamos el esfuerzo y fuimos dos, tres... dos, tres domingos a jugar, pero me costaba mucho levantarme, ir a jugar... después volver de jugar a... era muy pesado para mí. Ya tenía una edad que quería disfrutar otra cosa. Tenés que volver a acostumbrar a la cancha, a los compañeros que no te van a dar pase al pie... que la pelota... se va a ir por el aire... del choque... que te van a chocar y vos decís... pero si la pelota no está acá... es decir... a todo eso que... que evite el jugador... por desesperación... va y te choca... y... pero la pelota está a 20 metros... y... bueno... son cosas que no van a entender y... y son cosas que se juegan así, ¿no? Es decir... es otro fútbol... es un pan fútbol americano. Fui director de deporte en Belville... nombramos capitán nacional de la pelota de fútbol... porque fue el primer mundial de Italia... se juega con pelota de Belville... y nunca se había... se había hecho... se hacía otra fiesta... y no hubo la fiesta nacional de pelota de fútbol... entonces digo... yo como... tenemos el invento de la pelota sin viento... y no... no tenemos fábrica... bueno... es una de las cosas argentinas... y... el primer mundial de Italia... se juega con 12 pelotas de Belville... Argentina... y... y no tenemos fábrica que den trabajo... en nuestro país... en esa zona... que sería... fortuna con la plata que mueve el mundo... y... se hace en Indonesia... no sé en dónde se hace... no tenemos... ni máquinas de nivel... para hacer pelota... eh... es ridículo... jeje... pero... pero bueno... eh... pasó eso también... y nombramos capital nacional de pelota de fútbol... y... para mí fue una alegría... pero tuve dos años nomás... ¿Cómo te caen las... las críticas a Gonzalo Higuaín? No... me... creo que fue un excelente 9... eh... de muy buen nivel... eh... de fútbol... y... la verdad que... lo que lo critican... nos dio dos... campeonatos mundiales... eh... subcampeones... dos Copa América... subcampeones... es decir... eh... hemos logrado cosas... con Higuaín... y... que... que un 9 muy completo, ¿no? no... ¿Y bancaje... Sergio Agüera... siga teniendo... su... su posibilidad... en la selección? Sí... sí... el único que no... nunca me gustó... fue Di María... creo que un... es como Maradona... no se sabe lo que va a hacer... por qué lo decís... eh... pero al revés... de Maradona... no... es un jugador que no... te termina bien en una jugada... que... es muy difícil porque... corre para... corre, corre, corre... no sabe cuándo te lo va a dar... no sabe cuándo va... es decir... no... no... no es un jugador claro... no... no... no me gusta... tengo... hoy... hoy día... he perdido un poco el... el sentido... pero... el malo chiste... lo hago cuando estoy un poco... alegre... y... y... tengo... a ver si tengo alguno... hoy... eh... dicen... voy a... voy a contar uno malo... ahí cortito... eh... no sé si lo sabe... ya lo habéis contado dos o tres veces... pero bueno... había un tipo que le dolía mucho la muela... y... y... vivía en el campo... entonces se fue caminando... al dentista... se caminó como... tres horas... para llegar al dentista... porque... no le andaba el suble... que tenía un día muy malo... y llega el dentista del pueblo... viste... y ve en el cartel... dice... se atiende de seis a dos... y ahí nomás se volvió... a buscar cinco más... y... 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 y...